Inocente, tu mirada de princesa, tan bonita, tan perfecta, tan astuta, tan intensa El balance necesario, amantarme tras las cuerdas Inocente, pues me siento tan pequeño, encontrando algún pretexto A no verme tan intenso, y clavarle la mirada a esos ojos tan perfectos De repente se me escapa una sonrisa, de esas que se mandan solas, y te ponen a pensar Inocente, me pregunto que será de mi, de repente me doy cuenta que no sé fingir Y que ya te diste cuenta, que me tienes en tus manos, que lo daré a todo por ti Inocente, se me escapa una sonrisa más, porque solo estoy pensando en poderte besar Imagino tantas cosas, pienso que sabrán tus calles, mientras tú platicas sin parar Ya sinceramente no sé de lo que hablas, me he perdido en tu mirada Sé que estoy muy mal parado, porque ya me siento tuyo Y tú y yo, no somos nada Inocente, me pregunto que será de mi, de repente me doy cuenta que no sé fingir Y que ya te diste cuenta, que me tienes en tus manos, que lo daré a todo por ti Inocente, se me escapa una sonrisa más, porque solo estoy pensando en poderte besar Imagino tantas cosas, pienso que sabrán tus calles, mientras tú platicas sin parar Yo sinceramente no sé de lo que hablas, me he perdido en tu mirada Sé que estoy muy mal parado, porque ya me siento tuyo Y tú y yo, no somos nada Y tú y yo, no somos nada